El Ministerio de Agricultura y Riego, a través del Programa Subsectoral de Arrigaciones, mediante licitación pública, otorgó al Consorcio Río Olmos la consultoría para formular de manera concertada un plan de control de inundaciones y movimiento de masas en la cuenca del río Olmos que permita reducir o mitigar desastres ocasionados por inundaciones y movimiento de masas. Desde el punto de vista de ingeniería, estamos desarrollando e identificando los riesgos y la vulnerabilidad que hay dentro de la zona a partir de la cuenca media y baja que se ha podido identificar en la zona de Olmos, en la cuenca del río Olmos, de las cuales hemos visto zonas ya vulnerables que han tenido un efecto destructivo en los tiempos de eventos hidrológicos que han ocurrido en esta zona. Durante la presentación del plan integral a cargo del jefe del proyecto, Franklin Chero Olmos, del Consorcio Río Olmos, informó que a corto, mediano y a largo plazo se busca alcanzar niveles deseados de protección y seguridad. mediante la reducción del riesgo de desastres ocasionados por inundaciones y movimiento de masas. Estamos poniendo sin ser limitativos cuatro proyectos en los cuales impacta directamente a la población como son la protección de la ciudad de Olmos, la protección de las infraestructuras existentes, llámese Bocatoma-Lapoleana, Puente Olmos, Bocatoma-Giraflores y los centros poblados que se encuentran aguas abajo de la ciudad de Olmos. Adicionalmente a eso, estamos proponiendo desarrollar el drenaje pluvial y de inundación de la misma ciudad de Olmos y todos los pueblos jóvenes. El ingeniero especialista detalló las etapas que comprende este estudio que busca beneficiar a la localidad de Olmos. Como parte de la reconstrucción con cambios, un equipo de profesionales ha iniciado el recorrido de la cuenca Río Olmos y las zonas vulnerables de la ciudad para recopilar información y posteriormente desarrollar, proponer cinco proyectos estructurales y no estructurales. Gracias. 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 Gracias.